Hay muchas versiones de Cenicienta, pero muy pocas lograron darle vida a la esencia del clásico cuento de los hermanos Green. Buenas, buenas, bienvenidos a este video donde haremos un paralelo entre la reivindicación del cuento y la obra original. Con sus historias llenas de venganza, muerte y brujas malvadas, los hermanos Green se convirtieron en un ícono para la literatura, pero con el paso del tiempo muchas de sus adaptaciones han tenido que darle un toque mucho más suave a estos cuentos debido al público al que se dirigen, por lo que no me sorprende que hayan modificado muchas cosas para que se ajusten a lo family friendly que conocemos hoy en día. Cenicienta 2021 tiene una sinopsis que va en contra de todo lo que habíamos visto de una princesa, e intenta darle un toque mucho menos realista al cuento clásico. Es un musical con una estética colorida y una apuesta diferente. La película empieza con una coreografía introductoria del reino y sus personajes principales. En el cuento no hay especificaciones sobre la apariencia de la princesa, solo se menciona que su madre ha fallecido y que su padre viudo ha conseguido una nueva esposa. Las nuevas huéspedes humillan tanto a la niña que poco a poco ella se convence sobre su papel como esclava doméstica. Le hacen la vida imposible y como burla la apodan Cenicienta, porque después de todo un día de trabajo duerme en medio de las cenizas y siempre está sucia. Volviendo a la cinta, todo este drama familiar pasa a un segundo plano. Vivian es una madre manipuladora y su actuación se roba todo el show, pero nunca llega a ser tan icónica como villana malvada. Al mismo tiempo, la historia se siente ambientada en un universo alternativo, en donde hay inclusión social e incluso de derechos, por lo que se pierde ese toque oscuro de la versión original. Ella, interpretada por Camila Cabello, es una chica trabajadora que no quiere depender de un príncipe, por el contrario, quiere ser una mujer independiente con su propio negocio. Robert es un muchacho presionado por conseguir una esposa que no quiere seguir las reglas de la realeza. También sabemos que tiene una hermana con muchas ideas para un gobierno mejor, pero que por varias razones no puede ser más que una princesa. Conocemos un poco de las motivaciones de Vivian como madrastra malvada y materialista, pero al final esto solo termina en canciones sin sentidos. De hecho, después de muchas coreografías, por fin llega la invitación del baile. Luego aparece el punto más polémico de este remake, la hada madrina que transforma uno de los diseños de Ella en vestido y a sus ratones en persona. De vuelta al cuento, después de muchas humillaciones, Cenicienta hace de todo para dejar la casa limpia y que su madrastra la deje ir al baile, pero no la dejan ir, así que sale a llorar a un lugar donde esté enterada su madre. Allí ha crecido un árbol mágico. Ese árbol le da un vestido y zapatos lindos para que ella vaya a la belloza fiesta donde conoce al príncipe, quien de inmediato se enamora de ella. En varias ocasiones, la princesa sale a escondidas y se encuentra con él, pero siempre encuentra una manera de escaparse para que él no sepa dónde vive. En una de esas se le cae un zapato, por lo que el príncipe empieza a buscarlo por todo el reino. En el retelling, Robert y Ella se ven por primera vez en el mercado, donde ella le intenta vender un vestido. Después de encontrarse de nuevo en el baile, el príncipe sale a buscarla por todo el reino, pero como ya la conocen, no es necesario que le ponga el zapato a medio mundo. La búsqueda de Cenicienta es una de las diferencias más marcadas entre el filme y el cuento. Según el relato original, el príncipe encuentra la casa de Cenicienta, pero su madrastra le pide a las dos hijas que se corten partes de su pie para que les pueda entrar la zapatilla. Una vez las dos hermanastras de Cenicienta empiezan a sangrar, el príncipe se da cuenta de quién es su verdadero amor. Finalmente, la película termina con todos felices, bailando como el típico musical. Mientras tanto, en el cuento, el castigo para los villanos es trágico. Las hermanas impostoras quedan ciegas después de ser atacadas por unas palomas que le sacan los ojos. Y bueno, los demás sí son felices para siempre. Moraleja, no se corten los pies solo para casarse con un príncipe. Hasta aquí mi video por hoy, cuéntenme qué les pareció esta nueva versión de Cenicienta con Camila Cabello. Y por supuesto, déjenme saber cuál es su remake favorito de este cuento clásico. Recuerden que los estaré leyendo. Muchas gracias a todos los que han estado interactuando con el canal. Si les gustó este video, regálenme un precioso like, háganle mucho spam y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba otro video. ¡Gracias!